Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo se encuentra el equipo física y anímicamente para el partido de mañana contra el Deportivo de La Coruña? Gracias. Estamos bien, estamos bien porque ya tenemos el partido de mañana y pensamos solo y únicamente el partido de mañana. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Como sabemos, como saben todos, esto nosotros vamos a intentar hacer máximo mañana y intentar sumar los tres puntos. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Con la baja de Sergio Ramos por la expulsión, tiene que contar con Varane porque no tiene centrales. Dado los antecedentes que tiene de que recayó el último partido y lo que ha pasado con Bale, ¿le va a alinear? ¿Está en condiciones? ¿Hay riesgo de recaída? Vas a ver tú mañana, vas a estar con nosotros porque él está bien, está físicamente muy bien, ha entrenado normalmente, con normalidad, pero tú verás la alineación mañana. Sí, se ha confirmado, Pablo Polo del diario Marca, se ha confirmado la lesión de Bale. Yo no sé si con todo lo que ha sucedido al final ha sido un riesgo que volviera a jugar o no tiene nada que ver el hecho de que se haya vuelto a lesionar con lo que tenía antes. No sé, lo que sí se ha hecho daño. Y esto nosotros estamos, y él el primero, disgustado con eso, pero él estaba a 100%, como él me decía que estaba a 100%, que el entrenamiento, los dos entrenamientos que antes del partido estaba perfecto y además, bueno, entrenando con normalidad. Y ya está, luego pasa eso, es que son cosas, esto no lo podemos evitar cuando uno se hace daño, el jugador no quiere, lo que quiere es jugar, pero bueno, como siempre, y esto lo tengo de experiencia. Cuando tú tienes una lesión muy larga, cuando vuelves es un poco, es difícil, el tiempo de recuperación no es el mismo. A lo mejor cuando llegas y tú intentas el inicio, estás bien y luego cuando entrenas cada día, luego hay otra molestia. Entonces al final es lo que está pasando en la red y espero que es poco, porque al final es una lesión, pero es muy poca cosa. Y vamos a esperar que vuelva rápido. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, Javier Herrera de la Cadena SER. ¿Usted no le gusta arriesgar a los futbolistas? Siempre lo dice y lo hace, habla con ellos y les intenta convencer de que es mejor esperar un poquito y luego ya llega lo bueno y estar ahí al 100%. Y por fuera, ¿no? Ustedes dicen que estaba al 100%, pero parecía que no estaba, no le veíamos en los partidos todavía al Gareth Bale de antes de la lesión, ¿no? De la operación. ¿Usted intentó convencerle de que era mejor esperar a otro partido o lo vio claro que estaba para jugar el encuentro? ¿No intentó decir? No, porque al final si tú repetimos las tres cosas, bueno, lo mismo, la misma charla que hemos tenido, yo creo que voy a hacer lo mismo. Es que estaba, estaba, entrenaba normal, con normalidad, sin molestias, sin nada. Y al final, bueno, es que pasó eso, pero esto no lo puedes evitar, ¿sabes? Entonces, la importancia que es tener la, ¿cómo se dice? La claridad entre él y yo y nada más. Y luego nosotros, yo confío en todo lo que me digan los jugadores y ya está. Luego se ha hecho daño, estamos, no podemos estar contentos, pero ahora es poca cosa. Entonces vamos a ver lo que, cuánto tiempo se va a quedar fuera y espero que va a estar con nosotros rápidamente. Hola, Jaime Rodríguez del Mundo. Los 16 meses que lleva aquí, quizás lo del domingo fue la derrota más dura por las circunstancias, por el rival, también por lo que suponía para la Liga. ¿Cómo ha gestionado usted en las horas posteriores esa derrota? No sé si ha hablado mucho de ella con sus jugadores, si se ha centrado ya en el deportivo o qué ambiente ha notado con su plantilla. No, porque esto son cosas que pasan. A lo mejor, como tú dices, era el partido que era mejor no perder, pero al final son tres puntos. Son tres puntos, perdemos tres puntos y mañana tenemos tres, otra vez. Mañana tenemos tres y nosotros pensamos solo y únicamente al partido mañana. ¿Sabes? Con todo lo que se dice, cada uno puede opinar sus cosas. Ahora es Barcelona va a ganar la Liga, nosotros el Madrid no vale nada y tú sabes y yo sé perfectamente que no es así. Entonces, nada, esto no podemos evitar, nosotros nos concentramos en lo que tenemos que hacer y mañana son tres puntos más. Y lo que yo digo a mis jugadores, no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo, nada. Nosotros seguimos con el nuestro, sabemos la importancia de cada partido, de cada punto y vamos a seguir trabajando fuerte y seguir adelante. Porque el fútbol, ¿sabes? Perder un partido, puedes perder un partido. Buenos días, ministro. Mario Torrejón para Movistar Plus. Cuando empezó el banquillo del Real Madrid, la situación era mucho más, evidentemente, mucho más difícil que ahora. La temporada acabó fantásticamente bien, empezó también muy bien. Le pregunto, ¿ahora siente la presión de estar obligado a ganar la Liga? La misma, nosotros vamos a intentar. Yo no me siento obligado de nada. De nada, me siento obligado a hacer cada día y cada momento y cada partido el máximo. Y nosotros tenemos únicamente la obligación de hacer el máximo. Luego en el fútbol, ¿sabes? Tú no puedes, tú no puedes, ¿cómo se dice? Especular o pensar o no. La realidad es el día a día y nosotros tenemos nuestro destino en nuestra mano. Nosotros no dependemos de nadie, de nada. Entonces vamos a seguir tratando de hacer el máximo y intentar ganar el partido mañana. Hola, Mistel, José Pablo de la Razón. Los últimos tres partidos del Madrid han sido muy duros, muy competidos. ¿Le preocupa que el equipo físicamente esté más cansado? No creo que estamos cansados porque yo vi un gran partido el otro día contra el Barcelona, ¿sabes? Gran partido físicamente muy bien, el día del Bayern igual. Y no veo mi equipo, al contrario. Veo el equipo muy bien físicamente, muy concentrado y ya está, hombre. Buenos días, senador. Tomás González Martín, Diario ABC. Tomás González. Eso que ha dicho usted antes, dice, depende de ustedes míos. ¿Han hablado los capitanes en el vestuario? ¿Habrá usted con ellos a levantar el ánimo de la plantilla diciendo es que seguimos dependiendo de nosotros mismos, parece que ahora se ha acabado el mundo. ¿Han hablado de eso, de que siguen dependiendo tanto en la Champions como en la Liga de ustedes? ¿Ha habido ánimos en la plantilla? ¿Ha habido charlas? Sí, sí, como siempre. Charlas siempre con los jugadores, con todos. Pero tú sabes cómo es. Y nosotros, yo, ¿cuánto tiempo? Porque 16 años, 17 años en el Madrid y luego, no sé, 25 años de fútbol. Sé cómo es. Y vosotros, cada vez que hay un partido donde pierde, sobre todo aquí, es normal, ¿sabes? Por eso que nosotros estamos acostumbrados a eso y nosotros la única cosa que podemos hacer es tener siempre la misma fiducia, siempre la misma idea que nosotros. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y mañana igual. Vamos a tener un partido difícil, contra un rival difícil, un campo difícil, pero bueno, no cambia nada en lo que de ahora en temporada, a final de temporada, va a pasar lo mismo. ¿Cuántos nos queda? Seis partidos, yo creo. Seis partidos de Liga y, como mucho, tres de Champions. Vamos a intentar hacerlo el máximo. Hola, míster. ¿Qué tal? Soy Aguirre del Chiringuito. ¿Qué tal? Después de la derrota ante el Barcelona, ¿usted cree que se ha sido injusto con los jugadores o con usted? ¿Cree que se ha exagerado todo? ¿Que ha habido demasiadas críticas? No, es así. No creo, no te voy a decir que mucho, no, es así. Sí, nosotros tenemos que aguantar las críticas. Cuando jugamos bien, estamos contentos que hagan bien del Madrid y, bueno, cuando perdemos, hay que saber también aceptar las críticas. Y a veces las críticas, bueno, te dan más rabia, más ganas y es lo que nosotros vamos a intentar hacer, pensar en el partido ya mañana. Hola, míster, Álex Rodríguez, Televisión Española. Como te digo, que Oisco es un jugador de Madrid que se queda, pero no sé, no tengo noticia de eso. Hola, míster, buenas. Edu Pidal de Onda Cero. Después de la recaída de Bale, una más, en el soleo de la pierna izquierda, usted dice que el futbolista le transmite que está al 100%. Varane tiene también una recaída en el partido frente al Alavés, solo aguanta Varane, Rafa Varane, aguanta 10 minutos ese partido, volvía después de una lesión. Varane, usted le dice que está al 100% para jugar mañana y teme que si pasa algo parecido a lo de Bale, si Varane recae mañana, ¿es una mala gestión de las lesiones o no? No, no, no hay mala gestión. La gestión es muy buena, mañana va a estar bien y luego el jugador que se lesiona, ¿qué vamos a hacer? Esto es la vida, hombre. Nosotros intentamos que el jugador esté ahí a 100% y luego tú, ni yo, ni cualquier persona puede hacer nada. Nosotros intentamos que el jugador esté bien y luego, ¿sabes? La lesión hace parte de la vida de un jugador y esto no lo podemos evitar cuando pasa. ¿Qué tal Rubén García de Antena 3? Ahora, me imagino que habrá visto el clásico ya varias veces, habrá analizado los errores, ahora ya a posteriori, ¿qué cambiaría? Nada, absolutamente nada. Lo mismo, es que perdemos un partido, punto, ya está. Nosotros hicimos un gran partido. Luego, sí, errores cometemos, pero como todos, y yo el primero, pero no voy a cambiar nada. Asumimos el riesgo del partido, de lo que hicimos. Yo creo que de cara al mundo, yo creo que hicimos todos un buen partido. Los dos equipos y bueno, ganarán ellos y ya está, se acabó el tema. Hola, míster Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Y te digo esto, perdón, y te digo esto, te lo digo con molestia, ¿sabes? Porque no me gusta perder, pero no voy a cambiar nada. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Dijo el otro día que Bale había dicho que tenía muchas ganas de jugar el clásico, que estaba muy motivado. Sí, como todos. Tú quería preguntarle si cree que el resto de compañeros que no fueron titulares o que no jugaron o que se quedaron en la grada, si cree que les pudo ofender o molestar ese comentario porque ellos probablemente también estarían igual de motivados para jugar el partido. Sí, claro. Y es así, por eso que tú no acabaste tu pregunta, que te decía que todos queremos jugar el partido, todos. ¿Qué fue el resto de compañeros? ¿El resto de compañeros por ese comentario? ¿Pero contra quién? No, porque decía que Bale le dijo que tenía muchas ganas de jugar el partido, que estaba muy motivado. Como todos los demás, sí. Como todos los demás. Estaban motivados y querían jugar el partido, sí, sí. Hola, ciudadano. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Le quería preguntar por la pegada de su equipo, por la puntería. El día del Bayern en Múnich, todos coincidieron en que dejaron escapar vivo al Bayern. Contra el Atlético de Madrid, el equipo también desperdició ocasiones claras. Y el otro día, el domingo, su equipo tiró a puerta, entre los tres palos, 14 veces. Y al final, contra el Atlético de Madrid se empató, contra el Barcelona se perdió. Al Bayern le dejaron, como dijeron, vivo. Ganamos, sí. Sí, pero le dejaron con la eliminatoria abierta. Le preocupa la falta de puntería y si piensa que su equipo está fallando más de la cuenta. Bueno, que estamos fallando, sí. Con las ocasiones que tenemos, podemos decir que estamos fallando. Pero bueno, esto es parte también del fútbol. Luego, ¿qué me preocupa? No, no estoy preocupado. Preocupado. Tú puedes estar preocupado si tú no tienes ocasión para hacer goles. Luego, claro que nosotros, con las ocasiones que tenemos, sí, necesitamos meter más goles. Y, sobre todo, matar los partidos. Que tenemos la posibilidad de, a veces, matar el partido. Pero, bueno, vamos a seguir, vamos a intentar. Y vamos a intentar, sobre todo, bueno, rectificar esto. Y, bueno, ya mañana con el partido que tenemos. Últimas dos preguntas. Aquí, Mr. Carlos Ferganes, del Diario AS. Hola. Según el parte médico, la lesión de Bale es una rotura de grado 2. Usted ha dicho, supongo que habrá hablado más también con los médicos, ha dicho que es muy poca cosa. Sí. Teniendo en cuenta eso, en el plan inicial es que Bale juegue antes de que acabe la liga o ya sería que llegara a una hipotética final de la Champions. No, no, no. Ojalá que esté con nosotros antes del final. Luego, sabes, te digo que es pocas cosas. Tú me dices grado 2, pero grado 2 es igual. Ahí son los médicos que a mí me dicen las cosas y, bueno, es poca cosa y vamos a ver que en poco tiempo esté con nosotros. Nada más. Luego, veremos el día a día, como siempre. Yo siempre confío en lo que la gente trabaja aquí y que tiene competencia en lo que me digan. Última pregunta en francés. Buenos días, Frederic Emel, el equipo RMC. Me gustaría saber si después de la derrota ha tenido algún sentimiento de duda con respecto a esta temporada. Y me gustaría también saber cómo está Barán. Bueno, no tengo ninguna duda. No dudo de nada porque tampoco sé qué va a pasar. Lo que sí tengo claro es lo que hacemos día a día, nuestro trabajo, lo estamos haciendo muy bien. Y después hemos perdido un partido, eso es todo. Y con respecto a la segunda pregunta, Barán está muy bien. Está contento de volver a estar con nosotros. Ya no siente ninguna molestia, no tiene ningún dolor. Se está entrenando con nosotros desde hace tiempo y esperemos que esté con nosotros de vuelta muy rápido. Pero seguramente mañana esté con nosotros. Ha tenido algunos pequeños problemas, pero ya está. No es nada más.